Una vez más Wargamers, Max desde Málaga Wargames con una parte más del reglamento cómo se juega Warhammer 40.000. En esta ocasión vamos a hablar sobre más tipos de vehículos. Vamos a saltarnos los voladores. Vamos a hacer un pequeño hincapié en el resto de vehículos primero. Y cuando terminemos los vehículos de tierra explicamos voladores y súper pesados. Va a ser más sencillo. Bueno, pues lo primero, el primer vehículo especial que vamos a tener son los carros. Los carros podéis encontraros en el juego de los demonios. Podéis encontraros el carro del cañón de corne, el heraldo montado en carro de sangre o carro de corne, o trono de corne, no me acuerdo cómo se llama exactamente. Los demonios de Sins tenéis el carro flamígero. El de Sins tenéis aquí, este carro de caballos y el otro modelo que es un poco más pequeño. ¿Qué más carros hay? Logan Grignard, cuando va montado sobre el trineo y cosas más. Vale, se llama carro de la demencia. Bien, pues un carro es una unidad un poco usual, que tiene el perfil de atributos dobles. Esto significa que tiene el perfil de atributos del conductor o conductores y luego el perfil de atributos del vehículo. ¿De acuerdo? Cualquier modificador que afecte al carro se aplica tanto al conductor como al propio vehículo. Personajes montados en carros. Un conductor no puede desembarcar de su carro, ¿vale? Primera cosa que tenéis que recordar. Ni se le puede tomar como objetivo por separado respecto al carro. Si las heridas del conductor se reducen a cero o el carro resulta destruido, o los puntos de armazón se reducen a cero o explota, ¿vale? Se retira la miniatura como baja. Si el conductor tiene la regla especial que le hace volver al juego tras haber sido retirado como baja, por ejemplo, la regla eternos, los necrones, el carro también vuelve al juego, ¿de acuerdo? Mover carros. Un carro mueve del modo habitual para el vehículo de su tipo. Normalmente los carros suelen ser ligeros, ¿vale? Pero bueno, poned que mueve como el tipo de vehículo, que veremos, ya que estamos, vamos a usar aquí la guía burro rápida, tipo de unidad, carro, esto es para las cargas, aquí, movimiento, ¿dónde estás? Gravity con dador... El resto de vehículos, a menos que te digan lo contrario, de cero a doce y chequeos de por terreno peligroso, ¿vale? Porque normalmente tenéis que ver esta guía, si no encontráis la guía que es, cogeis el resto de vehículos. Luego tenéis que ver las reglas especiales que tengan los vehículos, ¿vale? En el caso de cargas, un carro, carga a dos lados de seis, y tienes que efectuarte el chequeo de terreno peligroso. Y en el caso de... Venía la distancia de turbo por aquí, a ver... Tipo de arma, tipo de vehículo, andador pesado rápido, resto de vehículos, pueden hacerlo a toda velocidad, seis pulgadas, bueno, veremos ahora, si son rápidos, serían doce pulgadas, el turbo, ¿vale? Bueno, disparar con carros, ahí, que lo vais centradito, ¿vale? Para disparar el resultado mínimo necesario para impactar debe ser la habilidad de proyectiles del perfil del carro. Aparte, el conductor puede disparar cualquier arma de distancia que tenga, ¿vale? O sea, que si... yo qué sé... Es que... Claro, no es el caso, porque todos los carros que conozco hasta ahora es o el carro dispara, como es el cañón de cráneos, o el conductor dispara, como es el... el carro llameante. Pero bueno, disparar a los carros. Al disparar sobre una unidad de carros, calcula cuántos impactos le has causado. Haz una reserva de dados que representan los impactos, ¿vale? Y entonces, a continuación, el jugador... Bueno, tiras para... Si hay impactos con diversos valores de fuerza, FP o reglas especiales que afecten a las tiras de salvación o heridas que inflenjan, sepáralos en distintas reservas de dados. Todos los impactos con la misma fuerza, FP y reglas especiales deben tirarse juntos, lo de siempre. A continuación, el jugador controlador de la unidad del carro asigna cada reserva de impactos al conductor o al carro. Esto os da beneficio, por ejemplo. Si os van a disparar con armas... Si, yo qué sé... tenéis un demonio, ¿vale? Y el carro no es demonio. Pues todas las armas de munición baja, munición de fuerza 3, fuerza 4, puede decir que impactan contra el blindaje del carro. Y las armas que pueden destruir el carro en un solo tiro, pues a lo mejor os podéis arriesgar e intentar salvarlas con... invulnerable del demonio, por ejemplo, ¿vale? Si hay que asignar varias reservas de impactos, el jugador atacante debe decidir en qué orden se resuelven y debes asignar y resolver todos los impactos de una misma reserva antes de pasar a la siguiente reserva de impactos. Las reservas de impactos de armas de plantilla y armas de área siempre se resuelven contra el carro. Si un disparo de precisión impacta a la miniatura del carro, es el tirador y no el controlador del carro quien asigna ese impacto. O sea que si te disparan con armas de precisión, el que dispara es el que elige dónde va el impacto. Cuando efectuáis los impactos contra el carro, tenéis que tirar contra el factor de penetración del blindaje y luego tirar en la tabla de daños. ¿Vale? Asaltar con carros, ¿vale? A diferencia de otros vehículos, los carros pueden declarar cargas y quedar involucrados en combate. Los carros solo pueden declarar cargas en la fase de asalto si no se movieron a toda velocidad, o sea, básicamente si no hicieron el turbo de vehículos, ¿vale? O sea, mueves, disparas y luego haces el asalto. Si mueven a través de terreno difícil, lo consideran como peligroso, a menos que sea gravítico. Si es gravítico, considerarías peligroso si empiezas o acabas el movimiento sobre terreno difícil, ¿vale? Un carro que falla un chequeo de terreno difícil sufre un impacto superficial. En tanto que el alcance de la carga baste, llegas al combate cuerpo a cuerpo, ¿vale? Luchar desde un carro. En combate cuerpo a cuerpo, un carro lucha como una miniatura de infantería. Puedes efectuar persecución arrolladora, unirse al combate y consolidar la posición. Siempre que no esté aturdido. Esto es importante, chicos. Si está aturdido, no puede hacer estas cosas. Luchar contra un carro. Al luchar contra un carro, el atacante debe decidir si ataca al conductor o al carro con cada miniatura trabada en combate. Debe resolver los ataques en combate cuerpo a cuerpo de cada miniatura al objetivo. En cualquier caso, las tiradas para impactar siempre son contra la habilidad de armas del conductor. Esto es bueno, porque no te impactan a tres o más porque el carro, si un vehículo y tenga habilidad de armas, no, siempre es la habilidad de armas del conductor. Las granadas solo pueden usarse para atacar al carro, y no pueden usar las miniaturas que eligieron como objetivo al conductor. Todos los impactos asignados al carro tiran para apretar al blindaje contra el frontal. Lo que pasa es que normalmente los carros o tienen el mismo blindaje, como es el caso del de Slanes, o tampoco es un blindaje muy alto. ¿Vale? Bueno, el de los necrones, por ejemplo, tiene blindaje 13. Hasta que le haces un interno, o sea que eso sí que se supone que aguanta tiros. Aguanta en combate, quiero decir. Los impactos asignados al carro tiran para apretar al blindaje frontal, y asimismo, todos los resultados de daño que destruye al carro no afectan a la lucha del combate. Todos los resultados de daños que no destruye al carro no afectan a cómo lucha en combate cuerpo a cuerpo su conductor. Bueno, a menos que sea un aturdido. Como hemos visto antes. Desafíos. Un conductor que sea un personaje puede lanzar o aceptar desafíos de forma habitual. Ya veremos en personajes, con cuanto acabemos vehículos vamos con personajes. Dotaciones y bestias. Algunos carros tienen dotaciones, aparte del conductor, o bien bestias que tiran de ellos. Y no la dotación y las bestias nunca se les puede tomar como objetivo por separado del vehículo. Lo que sí suele pasar es que las dotaciones añaden más ataques al... o ataques extra como tiene el carro de corno y cosas así. Vale. Martillo y furia para carros. Recordemos que martillo y furia es que al... al... el movimiento de carga si llegáis peana con peana hacéis un ataque iniciativa 10 ciertas unidades, entre ellas carros, ¿vale? Si un carro acaba su movimiento de carga en contacto peana con peana efectúa un dado de 6 ataques adicionales que impactan automáticamente y se resuelven con fuerza 6 sin factor de penetración. Si no especifica lo contrario. Estos ataques no se benefician de ninguna de las reglas especiales del carro ni de su conductor como acerado, asalto rabioso, etc. Se hace en el paso de iniciativa 10. Si un carro carga contra un edificio o un vehículo que sea transporte o carro resuelve los impactos de martillo y de furia contra el edificio o vehículo y no contra los ocupantes o conductor. básicamente lo que te dice aquí es que cuando un carro carga a menos que tengan modificadores adicionales hace un dado de 6 martillos de furia de fuerza 6, ¿vale? Carros sin conductor muy excepcionalmente puede que un carro no tenga conductor en todo caso todos los ataques que impactan a la miniatura deben asignarse al propio carro en combate cuerpo a cuerpo. Un carro sin conductor efectúa sus ataques de martillo de furia del modo habitual pero no efectúa más ataques y las miniaturas enemigas le impactan como si tuviera habilidad de armas 1. Yo ahora mismo es que no caigo en ningún carro que no tenga conductor pero bueno porque lo que no haya conductores suelen ser armas de artillería y llevan algo bueno, en fin. Carros y resultados inmovilizados. Un carro considera el resultado de inmovilizado en la tabla de daños o vehículos como tripulación aturdida. Un carro sigue debiendo efectuar terrenos peligrosos si se muere a través de terrenos difícil sin embargo si falla el chequeo no queda inmovilizado sino que sufre un impacto superficial. O sea que los carros son demasiado ligeros como para inmovilizarse esto es un poco coñas pero te garantiza que o te destruyen el carro o vas a llegar al combate cuerpo a cuerpo pero nunca te vas a quedar inmovilizado por ahí. Un carro tiene reglas especiales que son martillo de furia que gana un dado de 6 impactos de fuerza 6 esto ya lo acabamos de ver y el conductor tiene reglas especiales como son coraje e implacable recordemos que implacable es que incluso si mueves puedes disparar armas de fuego rápido salvas armas pesadas se considera que estás estacionario para dispararlas o sea que disparas al máximo rango por ejemplo y el máximo número de disparos y aparte puedes hacer cargas puedes declarar la carga ¿vale? un conductor un conductor puede efectuar un conductor puede efectuar disparos defensivos si el carro recibe una carga pero no puede disparar ninguna de las armas montadas en el propio carro o sea que si hace disparo defensivo el carro lo hace el conductor con las armas que lleve propias ¿vale? bueno pues eso serían carros los carros también pueden ir en escuadrones ¿vale? que son siguen las mismas reglas de escuadrón de vehículos tienen que ir a 4 pulgadas entre ellos y demás pero eso ya depende si os da la formación o sea os dan los el códex os permite hacerlo ¿vale? por ejemplo los Teslaanes sí que sé que o son formaciones de carros o ahora mismo no caigo pero yo colaría que sí que pueden ir algún carro por ahí puede ir en formación si no pues me he colado pero vamos que tiene todo sentido que si son vehículos si en algún momento aparece que pueden ir en formación deberían seguir las reglas de escuadrones y ya sabéis cómo hacerlo en el vídeo anterior vale vehículos descubiertos vehículos descubiertos podemos clasificarlos por ejemplo los vehículos de los Zeldars oscuros los camiones de los Orcos yo que sé ¿qué más vehículos descubiertos hay? ahora mismo ahora mismo no caigo más ah sí las las barcazas de los Necrones por ejemplo ¿vale? vehículos descubiertos lo primero en la tabla de daños como dijimos el otro día por ser vehículo descubierto suman más uno a la tirada de daño al vehículo ¿vale? el modificador transportes descubiertos un vehículo descubierto no tiene puntos de acceso sino que todo el vehículo se considera un punto de acceso o sea que puedes desembarcar y embarcar desde cualquier parte del casco pasajeros que disparan desde transportes descubiertos un transporte descubierto no tiene puntos de disparo en vez de eso todos los pasajeros en un transporte descubierto pueden disparar midiendo el alcance a través de la línea de visión de cualquier punto de acceso del vehículo en este caso sería en perdón punto del casco ¿vale? o sea que se dan vale es muy muy retórico que 12 que 10 guerreros Necrón se pongan todos juntitos en la punta de una de las barcazas y te disparen pero es el reglamento llegan pasajeros que cargan desde transportes descubiertos los transportes descubiertos se consideran que tiene la regla vehículo de asalto y ahora vehículo de asalto los pasajeros que desembarquen en puntos de acceso de un vehículo con esta regla especial pueden cargar en el mismo turno en el que desembarcaron incluso si el vehículo fue destruido en dicho turno excepto vehículos que entren de la reserva ese turno ¿vale? bien vehículo pesado esto es lo que en inglés llaman tank ¿vale? tanques los más conocidos vehículos pesados pueden ser la variedad de Lehman Rush ¿de acuerdo? o en este caso el monolito también es un vehículo pesado por regla general normalmente te pone vehículo y luego te pone pesado ¿vale? para que tengáis en cuenta eso luego para diferentes modificadores mover vehículos pesados un vehículo pesado nunca puede mover a velocidad superior de velocidad de combate y nunca puede mover a toda velocidad ¿qué significa esto? que no podéis mover más de 6 pulgadas por turno ¿vale? en la fase de movimiento y no podéis hacer turbo esos 6 pulgadas de lugar de disparo o turbo no lo podéis hacer ¿vale? con excepción por ejemplo de una formación que hay de la guardia imperial que con una orden te permite disparar y correr o te permite hacer turbo creo que te permite hacer turbo pero bueno disparar con vehículos pesados a efectos de determinar qué armas puede disparar y qué habilidad de proyectiles trata este vehículo pesado como si siempre hubiera permanecido estacionario lo que significa es que tú puedes mover 6 pulgadas y disparar todas tus armas con tu habilidad de proyectiles ¿de acuerdo? recordemos que hay restricciones de ciertos tipos de armas por ejemplo los Lemon Rush y se ha faqueado ahora otra vez los Lemon Rush si disparan un arma de artillería pesada aunque se permanezca estacionario al disparar un arma de artillería pesada todo el resto de armas dispararían en apresurado ¿vale? pero si por ejemplo llevas un Punisher pues tú mueves 6 pulgadas dispara las armas del Punisher y luego disparas el resto de barquillas con tu habilidad de proyectiles total bien siguientes vehículos vehículos rápido vehículos rápidos son pues casi todos los Eldas Land Speeders los vehículos de los Ángeles Sangrientos con motor sobrealimentado los los camiones orcos normalmente cuando son descubiertos son ligeros y suelen ser rápidos también ¿vale? esto lo tenéis que mirarlo siempre las reglas de cada uno de los vehículos y saberos al dedillo mover vehículos rápidos un vehículo rápido es más veloz que el resto y representa que puede mover hasta 12 pulgadas cuando mueva a toda velocidad perdón básicamente es cuando hace turbo en lugar de 6 pulgadas lo hace a 12 ¿vale? disparar con vehículos rápidos un vehículo rápido que haya movido a velocidad de combate ¿vale? o sea que haya movido 6 pulgadas en la fase de movimiento previa puede disparar todas sus armas como otro tipo de vehículo que hubiera permanecido estacionario ¿vale? o sea que hasta aquí hace lo mismo que el vehículo pesado ahora un vehículo rápido que haya movido a velocidad de crucero esto es que haya movido a 12 pulgadas puede disparar hasta 2 de sus armas usando habilidad de proyectiles completa pero el resto de armas la puedes disparar en apresurado por ejemplo los Venom de los Zelda a los oscuros que llevan 2 armas los Venom pueden mover a 12 y disparar sus 2 armas a habilidad de proyectiles total si yo voy con un el Land Rider de los el Redimer de los Ángeles Sangrientos de la formación nueva que hay que les da motor subalimentado ¿vale? pues ese Land Rider podrías mover a 12 disparar 2 armas y la y el resto las dispararías en apresurado luego aparte ellos tienen otras reglas como Espíritu Maquina y demás que luego ya veremos en su momento ¿vale? ahora vamos con otro tipo de vehículos gravíticos estos vehículos normalmente no llevan ruedas estos vehículos llevan campos de gravitación ¿vale? o propulsores o lo que sea que les hace levitar sobre el campo gravíticos y medidas a diferencia de la mayoría de los vehículos un gravítico tiene una peana de volador debajo de su casco ¿vale? eso es para representarlo ¿vale? aún así mide la distancia desde y hasta el casco del vehículo esto no cambia se mide siempre desde y hasta el casco del vehículo y se trata en el modo habitual mover gravíticos pueden mover por encima de miniaturas amigas y enemigas pero no pueden acabar su movimiento sobre ellas ¿vale? no puedes nunca acabar el movimiento sobre ellas un gravítico puede mover por encima de todo tipo de terreno ignorando penalizadores de terreno difícil y chequeos de terreno peligroso no obstante si efectúa el movimiento si empieza o acaba el movimiento en terreno tiene que hacer chequeo de terreno peligroso ¿vale? si un gravítico se ve obligado a acabar su movimiento sobre una miniatura amiga o enemiga muévelo a la distancia mínima necesaria para que no quede ninguna miniatura debajo de él esto es una esto es una guarrada en el sentido porque si tú juegas bien tus cartas tú puedes hacer que tus vehículos muevan un poquito de más siempre forzándolos a ir sobre unidades amigas o enemigas y digo que es una guarrada porque yo he visto a mucha gente abusar de esto ¿vale? pero siempre recordad que es a la distancia mínima de recorrido así que si es el oponente el que está haciendo esta jugada intentad siempre que sea la distancia mínima hacia el lado contrario al que quería mover ¿vale? gravíticos rápidos un vehículo gravítico que sea también rápido ¿vale? acordaos ahora vehículos rápidos ¿vale? puede mover 18 pulgadas en la fase de a toda velocidad o sea cuando hacen turbo en lugar de hacerlo turbo a 12 hacen turbo a 18 esto se beneficia mucho los celdars ¿vale? los serpientos por ejemplo se benefician mucho de esto los venoms también creo que son rápidos ¿vale? gravíticos y resultados de daños si un gravítico es inmovilizado o es destruido quítale la peana si es posible si no lo es porque la peana está pegada pues no te preocupes supondremos que el campo antigravitatorio lo ha dejado ir flotando ¿vale? el vehículo que queda inmovilizado se quedará flotando del mismo modo incapaz de mover más allá lo que incluye pivotar de su posición un gravítico destruido será un montón de chatarra flotante en llamas y tener en cuenta que tener en cuenta que en teoría los gravíticos no pueden aterrizar en condiciones de batalla esto recordemos que es si queda inmovilizado destruido si explota lo quitas del campo ¿vale? un vehículo gravitatorio que no sea pesado ¿vale? por ejemplo el monolito es gravítico pesado como es pesado tenéis que ir a las reglas más restrictivas que es vehículo pesado mueve 6 no puede hacer turbo ¿vale? no podría mover 18 pero no está posado sobre el campo de batalla así que se desplaza ¿vale? es una cosa un poco rara lo que tiene lo que gana por ejemplo es un gran despliegue rápido pero es otra regla que veremos después bueno pues un vehículo gravitatorio que no sea pesado o sea el monolito no puede hacerlo pero esto sí por ejemplo los serpientes gana esquivo 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 lo vais a usar mucho 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 las motos también tienen esquivar ¿eh? recordamos y las motos gravitatorias también cuando uno nida con una o más miniaturas con una regla especial esquivo es objetivo un ataque de disparo puedes declarar que esquivará debes decidir antes de que tiren para impactar ¿vale? siempre que te vayan a impactar por la general yo intento recordar a la gente lo de te voy a disparar ¿me esquivas? si no cuando me disparan normalmente si yo ya sé sí o sí que voy a esquivar por ejemplo con un príncipe demonio nurgel yo ya se lo digo al principio la fase disparo principalmente porque estoy grabando si me vas a disparar al príncipe demonio que sepas que automáticamente la palabra esquivo va antes de que tire los dados ¿vale? bueno pues si si hacéis la tirada o sea si declaráis esquivar obtenéis una salvación por cobertura de 4 más esto significa que el conductor está concentradísimo en moverle el vehículo en hacer zigzags en evitar que le disparen por hacer esquivar y obtener una salvación de cobertura de 4 más que puede mejorarse con modificadores por ejemplo jinete experto sigilo ofuscación todo eso te mejora estas tiradas de cobertura porque son cobertura ¿vale? pues por hacer esto en la siguiente fase dispararás dispararás en apresurado ¿vale? hasta tu próximo turno hasta el final de tu próximo turno perdón ¿qué significa? pues que está demasiado concentrado o está demasiado concentrado en esquivar y lo que va a hacer pues es disparar a a pues eso a a ráfagas pero sin sin prestar mucha atención a la puntería muy bien chicos pues corto aquí y ahora vamos a ir a otro tipo de unidad los andadores ¿vale? nos vemos en breve agradeceros que hayáis visualizado estos vídeos como siempre invitaros a que le deis a me gusta comentéis para mejorar el canal os suscribáis para más contenido aseguraos que están las notificaciones activadas os esperamos en el canal de nuevo os rogamos como siempre que compartáis estos vídeos en vuestras redes sociales para aumentar así el número de suscriptores visualizaciones y poder recibir más ayudas de YouTube para intentar mejorar el canal conseguir mejor equipamiento y daros mejor servicio muchas gracias por todo como siempre chicos y chicas y happy wargaming gracias